El Ayuntamiento de Segorbe ha dispuesto los espacios necesarios para ser colaborador de Chove Oportunidad, un programa diseñado y organizado por el Institut Valencia de la Juventud, con el objetivo de motivar y orientar a 12 jóvenes de entre 16 y 21 años que han abandonado sus estudios. El punto de partida de este programa en Segorbe está previsto para principios de 2019 y las personas que cumplan con el perfil, tener entre 16 y 21 años, no estar trabajando, no estar en formación, no haber alcanzado una titulación de bachiller ni de formación profesional de grado medio y estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, pueden acudir al área de juventud del consistorio Segorbe para realizar su preinscripción desde ya hasta el 21 de diciembre. En concreto, estar inscrito o inscrita a Chove Oportunidad supondrá que durante el primer semestre de 2019, de lunes a viernes y durante cinco horas diarias por la mañana, 20 empresas colaboradoras en el programa permitirán a las personas inscritas conocer desde más cerca el mundo laboral o descubrir opciones formativas interesantes a las personas inscritas. El concejal de Juventud, Enrique Máñez, ha manifestado que este programa, pensado para que toda la persona pueda construir desde edades tempranas su propio proyecto de vida, es una oportunidad estupenda que desde el Ayuntamiento quieren promover en una apuesta clara por la juventud.